Este canto va con todo el amor de mi vida, para ti madrecita querida, que te fuiste sin decirnos adiós y nos dejaste el alma bien partida. Espero que allá en el reino de Dios aplaudas este mi canto que hice para ti con todo el amor, hoy por ser el día de tu santo. Ay madrecita mía. Mamá, este canto es para ti, aunque ya no estás aquí, pero estás presente. Jamás yo te dejaré de amar, aquí seguirás mamá, de mi corazón y mente. Hoy quiero cantarte esta canción con todo mi corazón, porque es tu cumpleaños. Y espero que allá donde tú estás, tú la puedas escuchar y aplaudir mi canto. Tú, mi reina, el amor más sincero de mi vida, te me fuiste si dejaste su herida, y mis ojos no te dejan de llorar. Madre mía, en lo alto de mi cielo ahora brillas, entre todas las estrellas que hay arriba. Desde el suelo yo te canto y en tu día. Yo quiero pedirle a mi criador, con todo mi corazón, que te lleve de su mano. Que goce de la gloria y el poder, angelito debe ser, que por eso te ha llamado. Mi hermosa, mi tesoro, de mi amor, me has dejado un gran dolor, muy herido por tu ausencia. Yo sé que aunque tú no estás aquí, aún yo te puedo sentir. Siento viva tu presencia. Tú, mi reina, el amor más sincero de mi vida, te me fuiste si dejaste su herida, y mis ojos no te dejan de llorar. Madre mía, en lo alto de mi cielo ahora brillas, entre todas las estrellas que hay arriba. Desde el suelo, yo te canto y en tu día. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Venimos todos con gusto y placer a mi corazón.